También aquí mismo se dio a conocer ayer en Jojutla una campaña de recolección de abrigos para la temporada de frío. Pues solamente invitarlos a esta gran iniciativa que desde hace cinco años ya se ha llevado a cabo en este municipio y que ha traído muchos frutos para las personas que más lo requieren, que son en las partes altas, como es la colonia Pedro Amaro, Ricardo Soto, también se llevan a Chisco, Vicente Aranda, y ahí es donde se reparte todo este tipo de abrigos que van a llevar, ya sean chamarras, ya sean cobijas, suéteres, gorros, son bienvenidos, que sean en buen estado, hay que sumarnos a estas causas. Si podemos poner nuestro granito de arena, este es el momento indicado. El director siempre está muy al pendiente y muy activo apoyando, sobre todo a quienes más necesitan. Así que pues de mi parte también yo voy a hacer una donación de colchas para las personas que más lo requieren. Muchas gracias. Vamos a celebrar que nuevamente está haciendo esta campaña, que es bastante importante, porque bueno, sobre todo el sentimiento de lo que implica, que no es nada más el tema de poder llevar, sino que también las familias puedan donar. Creo yo que las temporadas, los tiempos que hemos vivido, pues hablan precisamente de la empatía, del apoyo que debemos de brindar a las gentes que menos tienen. Y pues bueno, yo creo que es un buen momento para poder donar, para poder generar, y sobre todo que en las personas que necesitan, sobre todo los adultos mayores, pues puedan ellos tener ese tipo de hechos. Bueno, pues sí, tiene razón las autoridades, momento de donar, momento de ser solidario, momento de ver por los vulnerables, así es que recuerde que solamente se necesita que estén en buen estado y limpias las cobijas, las bufandas, los guantes, los gorros, los cobertores, las chamarras, los ponchos, los gabanes, las capas, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más hay para abrigarse? Los sobretodos, los, bueno, los sobretodos son para la lluvia, ¿no? En fin, todo lo que usted tenga en buen estado, que se haya comprado allá en el Estado de México, y dice, ay, no he usado este sarape, pues llévelo. Oh, pues mira, ahí tengo ya, no le queda el suéter al niño, llévelo, claro, que esté en buen estado. Así es que es una gran oportunidad, comenzó ayer la colecta, va a terminar el 10 de diciembre, le da tiempo, y se van a entregar del 11 al 16 de diciembre a personas vulnerables en colonias vulnerables, como Altavista, Pedro Amaro, Lázaro Cárdenas, Ricardo Soto e Higuerón. Así es que aproveche para renovar su closet, ahora que ya viene el buen fin, si usted tiene unas muy buenas cobijas, bueno, diga, pues voy a comprarme unas nuevas, y estas las vamos a donar, o al revés, diga, ahorita que viene el buen fin, voy a comprar unas cobijas nuevas, nuevecitas de paquete, que voy a donar al sistema DIF, para que lo lleve a las personas que lo necesitan. Ahí tiene la oferta, la posibilidad de hacer el bien, aquí en Jojutla. Gracias. 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 Gracias.